Se agrava aún más crisis de negociación con el I.L. Delegación del gobierno en las discusiones con el I.L. afirmó que el gobierno no romperá mesas de conversación, pero queda en manos de la guerrilla el futuro del proceso. El proceso de paz con el I.L. se hunde en una crisis total. Después de que esta guerrilla le diera un portazo a una propuesta confidencial, que le hiciera el gobierno para continuar el proceso de paz, el presidente Gustavo Petru reveló de que se trataba, desatando más polémicas en torno a las discusiones con el grupo armado al margen de la ley. No hay problema con que se haga pública la propuesta confidencial. Se les propuso viabilizar la propuesta sobre reforma económica que se acordó con el I.L. que se firmó como primer punto de acuerdo con el empresariado del país y el movimiento social de Colombia para discutir los mecanismos de su implementación. Parece que no es de su interés el tema, indicó el jefe de Estado, a través de su cuenta X. Luego de que se conociera el anuncio del presidente Petro en cuanto a la realidad de dichos acuerdos, sectores de oposición política reaccionaron de manera desfavorable y exigieron mayor transparencia durante las conversaciones con el I.L. ¿No vemos de qué se tratan esos acuerdos económicos? ¿Cuáles son las propuestas económicas que están queriendo en esa mesa de diálogo presentar al país? ¿Será que las inversiones forzosas de las que se ha hablado la última semana tienen que ver con ello? Tomar los ahorros de los colombianos de esa manera casi con una expropiación, ¿tendrá eso que ver en algo? ¿Qué tendrá que ver la reforma tributaria de la que ha hablado en los últimos días el ministro de Hacienda? Queremos claridad, dijo el senador de la U, Alfredo de Luque. Mientras tanto, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, manifestó que el sistema económico colombiano no será reforzado con acuerdos entre el gobierno y el I.L. Lo del I.L. es completamente inaceptable. ¿Cuál es la propuesta oculta que tienen? Es verdad que están negociando el sistema económico de Colombia. Que no se le olvide al presidente Petro que llegó por vías democráticas y que no le puede dar interlocución a los terroristas para que ellos remodelen lo que solo la democracia colombiana puede cambiar. Indicó, como se sabe, la guerrilla con la que el gobierno mantiene discusiones de paz, proceso que hoy se encuentra en crisis, rechazó a través de una carta pública las propuestas hechas por el presidente Petro. La grave situación de crisis que padece la mesa y el proceso de paz en este momento no requiere de propuestas confidenciales, sino franqueza y claridad al país. Afirmaron ilegales en el documento. Una lectura, errónea. La jefa negociadora del gobierno en las discusiones de paz con el I.L. Vera Grave aseguró que se está dando una verdadera crisis en las conversaciones. El I.L. ha planteado de manera pública reclamos al gobierno que no son ciertos. Ha planteado no iniciar operaciones ofensivas hasta el 23. Ese es el ultimátum. A nosotros nos parece que no ayuda mucho, si no se resuelve. Indicó. También afirmó que el Ejecutivo ha tenido disposición total para llevar a cabo el proceso. Nos parece curioso que durante el gobierno de Duque congelaba los diálogos. Ahora lo hace el I.L. Entonces nosotros nos preguntamos por qué esa actitud, si hay toda la disposición de resolver las situaciones, afirmó. Grave indicó que el I.L. ha dado una lectura errónea al mensaje enviado por el presidente Petro sobre propuestas confidenciales. De igual forma, el senador Iván Cepeda indicó que el gobierno no romperá con las mesas de diálogo, en vista de que hay disposición de solventar los conflictos en el país de manera pacífica. Por lo tanto, manifestó que tendrá el I.L. en que explicarle al país si quiere continuar las negociaciones. Desde el 13 de julio se han enviado ocho comunicaciones al I.L. en para reactivar los trabajados de la mesa de diálogo, puntualizó el congresista, quien hace parte de la delegación del Ejecutivo.